Un montículo de tierra causa preocupación en los moradores de los unificados. Para ellos, la presencia del mismo atrae a los delincuentes y la situación se complica ya que en las noches no hay iluminación ni presencia policial. El problema se registra en la intersección entre la calle Catacoche y Gualaseo. Esto está haciéndose peligroso porque hay amigos de lo ajeno que se sientan a fumar y esto en las noches es botado y corre el peligro de que los vecinos algún rato sean asaltados. Y eso que estamos aquí frente del PAI no tenemos mucha seguridad. Hace como cuatro o cinco meses vinieron a dejar como ustedes ven. Allá está el parque, hay niños, entonces siempre debería estar esto limpio. ¿Por seguridad? Claro, por seguridad, porque hay niños y por aquí hay bastante gente vaga. Hay que tener mucho cuidado. Ese monte que han dejado ahí, ese montón de tierra, que también da mal aspecto también. Aunque el UPS queda ahí, pero casi ellos siempre no pasan ahí. Además, los trabajos de reasfaltado están paralizados por más de dos semanas. Si ya van a hacer una obra, pues que la terminen, no la dejen abandonada, porque eso dificulta a lo largo a los transeúntes y a los peatones. Usted ve que todos están aquí abandonadas, la arena, la tierra, hay por ahí unos bloques también que están abandonados y todavía no sabemos cuándo irán a terminar esta obra. Esperan que el proyecto avance, caso contrario el sector se ve afectado por la falta de mejoría. Los ciudadanos demandan de mayor presencia policial. Estamos en la Catacoche y Gualaseo, y esto sí es de verdad que necesita iluminación porque está demasiado oscuro y da miedo por lo que... Pasan a veces malandrines personas de mala procedencia, siempre pasan por aquí y a veces hay niños que pasan y eso es oscuro, demasiado oscuro. Y de verdad, si van a ayudar, pues que ayuden con eso. La calle Gualaseo se encuentra obstaculizada por un muro de tierra. Consideran necesario que hayan mejoras en el lugar al encontrarse en la vía principal y estar cerca de una iglesia y de un parque infantil. Las autoridades deben velar por la seguridad de los ciudadanos, recalcaron. Con imágenes de Carlos Porras, informó para Saracay Noticias, Jennifer Vega.